Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Cómo se desvesa el beso, cómo deshago un abrazo Cómo borro una caricia, cómo se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Cómo se desvesa el beso, quién se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado El fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios El fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, cómo se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!